Soy María Maydalena Duarte Melgarejo de Asunción, Paraguay. Soy maestra de danza paraguaya, de piano, y en este momento soy docente en la carrera de la licenciatura en danza de la Universidad Nacional. Un gusto estar en esta charla con el maestro César Monroy para hablar sobre el proceso de academización de la danza paraguaya. ¿Nos acompañan entonces a esta charla? Bienvenidos a un nuevo foro virtual de expertos en danza. 35 años llevamos realizando este año este evento y hemos realizado 35. La idea es efectuar 35 foros para celebrar los 35 años de este evento de reflexión, de pensar la danza y de la danza que piensa. Hoy tenemos o tengo yo una alegría especial presentar a una maestra que admiro por todo su trabajo, por toda su trayectoria, por lo que ha hecho en su país por la danza y en Latinoamérica por la danza también. Y la maestra María Magdalena Duarte de Asunción, Paraguay. Con ella vamos a hablar del proceso de academización de la danza paraguaya. El proceso en la Academia de la Danza Paraguaya. Maestra, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está maestro César? Un gusto, acá cariños desde Asunción, Paraguay, para todos. Ah, bueno maestra. ¿Cómo inicia esta historia? A ver, ¿cómo conversamos un rato bien sabroso sobre esa historia? ¿Cómo la... Bueno, realmente comienza ya a comienzos del siglo XX según periódicos de la época había maestros que sobre todo tenían, aparte de bailar folclórico, folclore realmente empezaron a estudiar ballet clásico. Y bueno, después de eso ya se ve, dice, se han reestructurado las danzas para llevarla al escenario. Y pasan los años ya en los 50, los maestros que estaban haciendo folclores porque sus padres bailaban, ellos también, pero con base ya de danza clásica, también entonces ya empiezan a hacer trabajos, a llevar trabajos a escena y le llaman danzas de inspiración folclórica. Un fenómeno muy especial es el que ocurrió aquí en Paraguay, porque realmente se fueron dejando de hacer las danzas. El pueblo hace mucho tiempo ya no las baila. Entonces, ese proceso es el que... ¿Es decir, maestra, que ustedes no tienen danzas vivas? Son todas danzas históricas. Ah, solamente una. Una que es la polca. La polca es la música y danza nacional del Paraguay. Es la única que tenemos. Y varios ritmos que utilizamos para coreografiar. Tenemos balseados, ragido dobles, compuestos. Pero esas danzas que nosotros conocemos en las escuelas de danza, que le enseñamos a los chicos, todas son danzas históricas. Entonces, ese proceso de ir dejando de bailar, ya empezaron la gente a abrir escuelas, llevando a escena espectáculos con creaciones suyas. Y ya lo han... Por eso la llaman inspiración folclórica. Perdón. Sí, ese es un inicio, maestro. Ah, un inicio. Después, con el tiempo, la gente le fue llamando proyección folclórica, se fue dando grados de proyección, inclusive. Bueno, después, en mi caso, por ejemplo, yo estudié en una escuela, la Escuela Municipal de Danzas de Asunción. Era la primera en su género porque realmente no solamente enseñaba danza paraguaya, sino también enseñaba danza clásica, como un complemento obligado, enseñaba teatro, música, canto, didáctica, historia del arte. O sea, como para tener una formación integral. Había varias escuelas incorporadas al Ministerio de Educación. Ese es un fenómeno muy especial porque el Ministerio de Educación fue avalando los programas de estudios de estas escuelas privadas y luego todas las que son municipales. Ahí le interrumpo. Yo la voy a estar interrumpiendo porque en esta conversación se trata de eso. Bueno, es raro que los ministerios de educación se preocupen por la danza especialmente. ¿Por qué en el Paraguay sucede eso? Que tienen ese apoyo del Estado, del gobierno de turno o de los gobiernos. Aquí en Colombia, por lo menos, no es que brille por su apoyo los ministerios de educación y cultura para la danza y para las artes en general. ¿Por qué en el Paraguay sí? Es un fenómeno muy especial. Por ejemplo, la escuela que les estaba contando, la Escuela Municipal de Danza, fue creada a instancias de un intendente municipal. Y yo digo, fue único porque realmente creó escuelas de... La Escuela de Danza creó conservatorios de música, de teatro. O sea que hizo, digamos, tuvo una revolución, digamos. Y realmente es algo que no nos explicamos cómo ocurrió, pero gracias a Dios ocurrió, ¿verdad? Y luego del ministerio, una profesora, que fue la que inició, incorporó académicamente el ministerio a través de un departamento que se llamaba Difusión Cultural. Hoy tiene otro nombre, se llama Dirección de Educación para el Arte. Ella incorporó, le dio años a la carrera, carga horaria, un montón de cosas. Después se fueron incorporando más y más y más y más. Allí es donde el ministerio dice, bueno, nosotros avalamos académicamente a todas estas instituciones, pero queremos hacer un programa oficial común. Entonces se llama para los maestros y se empieza a trabajar. Y eso ocurrió en 1977. Ajá. Ya las escuelas, con el ballet clásico teniendo como materia complementaria, estaba haciendo todo tipo de creaciones. El ministerio llama y empiezan a trabajar. Carga horaria, duraciones de las carreras y todo eso. Eso se empieza, se registró en el 79, se implementó en el 80. ¿Se imaginan que ese plan de estudio sigue vigente? Se está queriendo ahora introducir cambios, mejorar. Qué bueno. Dos años ha producido, no solo cientos, miles de personas que han egresado de esas escuelas con esa formación académica. Así que se imagina que todo lo que tenemos, las danzas que están incluidas en ese programa son históricas. Y como les digo, es otro ritmo que son los que coreografiamos y que, bueno, le imprimimos nuestro sello. Y ahí viene eso, otro también que a usted siempre le interesó, maestro, es lo de la proyección folclórica. Ah, sí. Ahí nosotros nos fuimos trabajando con maestros de afuera y todo eso, como para poder tener qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro límite, hasta dónde llegamos, porque llegamos, no hay límites en la creación, pero para clasificar el trabajo. Y ahí, entonces decimos, primer grado, ah, no, no podemos. Primer grado de proyección folclórica es el pueblo que lleva a escena, por ahí se le lleva a escena al mismo pueblo. Pero nosotros, académicos, somos de segundo grado. Eso es lo más cercano que tenemos al pueblo. Y después, con otras técnicas, decimos tercer grado y ya las estilizaciones, inclusive, por ejemplo, para... Pero maestra, perdón, ¿cómo cambia? Bueno, el primer grado del pueblo, la tradición. El segundo grado, ya el estudiante, ¿qué variación hay? ¿Cómo lo van estilizando? ¿Cómo lo van depurando? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo lo van transformando en el proceso de utilización? En el segundo grado, por ejemplo, se toma una fiesta patronal de alguna parte, ¿verdad? Se lo estudia y se dice, ah, bueno, voy a hacer esta fiesta. Pero como es creación mía, por más que yo tome los juegos, todas las comidas, todo lo que haya en eso, es creación mía que estoy llevando al escenario. Ahí va el segundo grado. Ahora, si yo digo un cuento, un mito, una leyenda, entonces ahí necesito de otras técnicas. Porque lo que no le conté es que a partir de los 90 ingresó al Ministerio de Educación un programa de danza contemporánea. Entonces, es otra herramienta que se suma para que nosotros podamos crear, ¿verdad? O sea, nuestras creaciones. Ahora, esa clasificación es la que nosotros seguimos haciendo y lo manejan todos los profesionales de danza. Por eso le digo, realmente, los concursos, por ejemplo, dice, bueno, ¿en qué categoría se va a escribir? Y entonces está delimitado, inclusive, ¿cuántas categorías hay? ¿Cuántos grados hay de estilización? Segundo, tercero, el tercer grado recién es una estilización para nosotros. Porque ya le podemos introducir, de otras técnicas tomamos como lenguaje para llevar a escena. Hay otra que le llamamos ya tipo fantasía coreográfica, pero no porque uno puede hacer lo que quiera, sino decimos, ay, ¿cómo va a llevar a escena una leyenda? Esas leyendas nuestras que tienen pueblos originarios hablan de tormentas, de lluvia, de viento, y bueno, ¿cómo lo lleva a escena? Necesitamos de otras técnicas. Entonces, nuestros alumnos que se van recibiendo, porque se estudia desde muy pequeñito en las escuelas, con siete años cumplidos, se empieza a estudiar, estudia hasta el octavo curso, ahí tiene la etapa de bailarín, termina una etapa, y ahí elige cuatro años que tiene el profesorado. Ese profesorado tiene trabajos entre medio, que serían una monografía y puesta en escena, o sea que es bastante completo. Tratamos, después de eso, hicimos un proyecto en el que estoy involucrada también, presentamos el proyecto con otras colegas y se creó la licenciatura en danza, o sea que se fue avanzando. Entonces, ahora ya es carrera de grado la danza en Paraguay. Ya tenemos varios egresados también, o sea, eso es del 2013. Ya tenemos varios egresados. Por otro lado, también están los elencos profesionales. En la Municipalidad de Asunción creó el primer elenco profesional, o sea, profesional académico, pero remunerado. Eso también. Pero estos profesionales son los egresados de los diferentes sistemas académicos. Así mismo es. Es decir, yo no puedo estar en un elenco profesional si no tengo un título profesional. Si no el título, por lo menos la formación académica, que es lo que se pide, ¿verdad? Inclusive para enseñar, no solo en las escuelas de danza, digamos en la educación formal, en los colegios, también te pide, porque eso también es algo ganado de que en el 92, en la reforma educativa, se implementó un sistema de educación artística donde está danza. Antes no estaba. Estaba música, teatro, pero danza no. De manera que ahí lo incluimos también. De manera que entonces esos profesionales que van egresando tienen oportunidad de trabajar en la danza, digamos. ¿En qué se ocupan? ¿Cuál es el grado de acción laboral? Bueno, trabajan en escuelas de danza misma, que son contratados también en las escuelas y colegios. Pero ahí es donde se dio un fenómeno también de que entonces la gente quiere su propia escuela. Entonces, por eso le había manifestado 350 escuelas de danza. ¿350 escuelas de danza en el país? ¿De cuántos millones de habitantes, más o menos? 7 millones y un poquito. ¿7 millones? Hay muchas escuelas de danza clásica, contemporánea, paraguaya o de danza clásica solamente. ¿Cómo están? No, hay de todo, maestro, hay de todo. Hay maestras que abren escuelas solo de ballet clásico. En el caso de la escuela municipal que le había contado, que depende del Instituto Municipal de Arte, tiene las tres áreas. O sea que si yo quiero estudiar allí, puedo elegir las tres áreas. Entonces, termino danza paraguaya, danza clásica y danza contemporánea. Tres carreras. Las tres tienen título. O sea que... ¿Pero estas escuelas dan título? ¿Estas 350 escuelas dan título? Las escuelas dan título, por eso le dije, avalados académicamente por el Ministerio de Educación y Ciencias. ¡Qué bien! Entonces, esas escuelas, al adoptar ese programa, desarrollan. Desarrollan el programa oficial. Y por eso es que también le piden que sus profesores, todos los que trabajan con ellos, tengan ese título. De manera que, entonces, tienen otra vez, se va insertando, digamos, en las propias escuelas y la gente va abriendo también escuelas. Hay gente, por ejemplo, que tiene, como es más nuevo, contemporáneo, no hay muchas. Pero, de todos modos, el baile nacional es contemporáneo, neoclásico y contemporáneo, digamos. Además de que tener, pues, se creó también un elenco folclórico. Pero, realmente, es un fenómeno tan grande, se fue multiplicando. Porque, realmente, cuando yo empecé a bailar, decía, la gente me decía, bueno, ¿pero qué estudias? ¿Estudias baile español? ¿Estudias flamenco? ¿Qué estudias? No, yo estudié danza paraguaya. Me decía, paraguayo, ¿qué, qué, dónde? Porque, en realidad, no decía paraguaya, decía danza folclórica. Esa era la pregunta que le iba a hacer ahí, discúlpeme la interrupción. ¿Cuál es la diferencia entre danza paraguaya y danza folclórica paraguaya? Si hay alguna diferencia. Paraguaya, nosotros le llamamos, o sea, yo soy profesora superior de danza paraguaya. Justamente por esa parte académica, maestro. Porque, realmente, ya no somos folclóricos. Entonces, si todos tenemos una formación de 12 años de estudio, con materia, como le digo, danza clásica, tenemos. Es más, nosotros, todo el país, los sábados, tiene clase. Durante la semana, tienen en sus escuelas, en sus institutos de danza. Los sábados, tenemos cursos de materias complementarias y pedagógicas. Por ejemplo, yo mañana entro a las 13 horas y salgo a las 18 horas. Tengo tres grupos de coreografía de danza paraguaya. Entonces, esos chicos, ahora lo estamos dando en forma virtual, pero, realmente, todas esas materias que le cité antes, cuando el ministerio propuso eso, entonces, bueno, se tienen que tener todas. Coreografía por área. Si yo estudio también danza clásica, tengo que estudiar en otro módulo coreografía de danza clásica. Se tiene anatomía, psicología del arte, se tiene teatro, se tiene un montón de materias que, para recibirse, al final, todo tiene que tener aprobado. O sea, está academizado, digamos, todo. Claro. Maestra, ya para ir terminando por el tiempo que nos corre, usted, y lo digo con mucho orgullo, es una de las grandes maestras de la danza en el Paraguay. Y lo reconoce el país, y yo conozco gente, mucha gente de la danza, del sector de la danza paraguaya y de Latinoamérica, que le reconoce esa gran gestión. Sin modestias, es decir, con la modestia normal, porque cuando le preguntan a uno sobre cuáles son los grandes o cuál destacaría usted que ha sido su más grande aporte a la danza en el Paraguay. Varios. Como bailarina, durante tantos años recorrer el país y el mundo, luego como coreógrafa, y también aportes, por ejemplo, ser coelaboradora de un programa para gente que no quiere hacer danza clásica, no quiere hacer, quiere bailar. Esa gente que quiere bailar tiene oportunidad con un programa del que soy coelaboradora, que se llama intérprete de danza paraguaya. O sea, bailarín. Sobre todo los varones dicen, no, yo no quiero ser maestro, no quiero darle clases. Entonces se llama intérprete. Y lo otro es un programa que es especial para danza, se llama educación musical para la danza. De manera que yo creo que esos son aportes, porque esa materia se da seis años en forma obligatoria en todos los institutos de danza del país. De manera que yo creo que como supervisora de danza, que fui 18 años, bailarina, coreógrafa, bueno, son muchos los logros y satisfacciones también, porque yo soy una de las pocas que puedo decir, comencé de esto y mi mamá decía, no vas a vivir de la danza. Y yo con todo eso le demostré que sí se vive de la danza. Y se vive bien. Y por lo menos bien, ¿verdad? Bien. Pues ha sido una conversación muy agradable con la maestra María Magdalena Duarte, hablando sobre la danza académica en el Paraguay o danza paraguaya. Ustedes pueden seguir conversando con ella, haciéndole preguntas al foro de danza.co, la comunidad de la danza. Ustedes van a foro, ponen danza.co, a foro, y ahí encuentran esta conversación y le pueden escribir a ella y ella se puede poner en comunicación vía virtual con ustedes. Maestra, muchas gracias por su acompañamiento. Gracias por la invitación, un gusto. Cuando quieran me pueden enviar las preguntas y estaré contestando. Gracias, maestro César. Una producción del maestro Mario Alejandro Monroy, danza.co, la comunidad de la danza. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Gracias, maestro.